A unos días de que arranque el Buen Fin, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, lanzó un llamado a la ciudadanía para que planee bien sus compras y evite ser víctimas de robos o fraudes. Este año el Buen Fin se desarrollará del 17 al 20 de noviembre, en el que habrá una serie de descuentos en diversos productos y servicios. Treviño Cantú exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a que refuercen los operativos de seguridad en zonas comerciales.